Hola a todos, soy Xander, estamos un día más en Gwen, tenemos aquí la apertura que había comentado ya alrededor de la semana anterior La semana anterior había tenido muchísimo trabajo preparando cosas del Salón Manga de Bilbao Que tenía que echar una mano a cierta personita especial y también tenía que prepararme el cosplay para presentar allí Y bueno, personita especial, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cansada Normal, no me extraña, estamos aquí los dos Y bueno, tenemos aquí comprados ya los 40 barrilacos Y vamos a ello, venga, vamos a por el primero Que si no se nos va a hacer un vídeo larguísimo Y Troco está listo para darnos cartas buenas Bueno, pues de momento empezamos un poco en la mierda Les paso rápido a las comunes Claro, claro, pero el Nekker sí, el Nekker me viene bien para la barbaja de consumir, lo voy a coger Sí, porque no he podido hacer vídeo de monstruos porque no tengo casi cartas, es una pasada, no tengo nada A ver, vamos Troco, papá necesita unos monstruos nuevos Mira, un azul, Ekimara, el tercero, no está mal Eh, un Wyverno, bueno, tres de daño Ekimara siempre me ha echado gracioso Sí, a ver, el achero del clan Twissack también se juega, el guerrero Bran también se juega Y de este ya tengo los que tengo que tener Así que como sale el achero del clan Twissack Venga, adentro Poco a poco, de momento ninguna épica, eh, esto está muy mal Tiene que haber tocado ya dos por lo menos O siete, bueno Puestos a pedir, ¿no? Vamos Troco, vamos Troco Bueno, nada Vacío Bueno, son... ¡Eh! Calla, 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 calla O sea, ¿te lo puedes creer que tengo los dos? Eh, qué guarrilla la Sucuba Sí, sí, pero ahora en serio, ¿vale? O sea, tengo dos doradas De, en general, del juego más Zoltan, que lo he creado yo, ¿vale? Y me toca Sirru Y Caír, que ya los tengo Pues nada, oye, pues tendré que coger al Sucuba Qué remedio Está bastante bien, se juega Se juega en el mazo de consumir, con lo que no es mala Sí, pero este está Este no está tan bien, eh Este está pensando Igual me tenía que haber ido Igual mi mujer y mis hijos me trataron mejor Al menos a largo plazo Bueno, pues el Sucuba Primera Legendaria no está nada mal Buah, lo que tenemos también es la voz fina, eh Después de mucho ajetreo Mira, un azul No está mal Mira este que majo, un calvo Un braumo aquí Vale Uy, mira Ya tengo todas, pero bueno, ahí están, ¿no? A ver, esta ya tengo, ya tengo Y este, pues no Así que Un guerrero necker Que no es lo mismo que un necker Es un necker, pero con espada Está aquí Vamos Troco Vale, una de Nilgard Azul, a ver Un emisario, ya tenía los tres Y Brigada Ímpera Bueno, esto está Lo tengo todo De hecho estas las tengo Las tres Además en foil, en movimiento Con lo que me da igual Bueno, pues para desencantar Tampoco hay mucho más que decir Respeto a este sobre Poca leche Un típico sobre Cuatro comunes Una infrecuente Tan habitual Vamos Troco Monstruo Nada, ya la tengo Comunes diría que tengo todas Las del juego Diría Grietes tengo Bueno, para tener un tercero De estos Bueno, van saliendo monstruos Que no están tan mal Han salido dos guerreros necker Y un necker Pues ya está Tienes todo hecho Ahora tiene que salir el papá necker O algo así Si existiese Ahora vale, este héroe Ya lo tengo, ya lo tengo Que la doblatana A ver, la rara O una once de escudera De esto ya tengo Bueno, pues la balista Y a por ello Venga, ya tenemos tres balistas Que, bueno Tampoco sé si las voy a llegar A jugar nunca la tercera Pero ahí está Venga, Troco Que no te estás portando Especialmente bien, eh Dos neutras Ya tenemos Uuuu Sí A vueltas hay la tontita Pero, tío En serio Voy a jugar el médico Es que de estas ya tendría Cinco entre doradas Y no doradas Venga Pues un médico Que nunca jugaremos el tercero Porque no se juega Pero da igual Vale Eh, para ahí Más monstruos Bueno ¿Qué de dos tienes? Sí ¡Eh, Sardinilla! Sí, de hecho Sardinilla es muy buena Porque se juega muchísimas barajas Este me viene bien Para el mazo de nanos Pero creo que Sardinilla Me viene bien para más barajas Así que, Sardinilla Ay, qué majo Ahí se le bugueaba en el tejado Sí, está bugueado Es súper majo A mí no le ha pasado eso A mí sí Súper majo Bueno, a ti fue mejor Cuando te cambiaron a Sardinilla Por un semental Que tenías tu caballo Súper cuqui Y de repente te dan Un caballo negro Con armadura Y tú, pero Vale, muy bonito Pero ahí Bueno, la armadura fue parte Ah Dices, pero mira Pero este no es mi caballo Y dice Pero es mejor Eh, eh, cuidado Cuidado, otra épica Bueno, tengo las tres Es como mola el de Oliguer Tiene la cabeza en la mano Sí, es Resucita en la segunda ronda Vale, te vas a reír Ves que me parece que Holger No lo tengo, ¿no? Las narices Lo tengo endorado Pues voy a coger a Holger Son 80 de... ¿Sabes la historia de Holger? Es de... Es el jefe de los piratas Del clan Dimun Que también aparecen en el juego Es un chungo De Skelly, un pirata Típico rollo Como en Juego de Tronos Rollo los Greyjoy Así de ese palo Un hostigador del clan Twirsich Un embajador La chica maja ¿Más? ¿Ahora? Pues tengo Tengo muchos de cada Así que es la sobredosis Que no la he visto jugar nunca Pero bueno Ya que está Venga, ya vamos 11 barriles, eh Con este 12 Nada Mira, este es el discípulo de Holger Por así decirlo Estos serían los piratas Vale Venga, a ver Uy, el achero Que es muy bueno Los boiras también se suelen jugar Porque entran cuando entra niebla Y entran desde el cementerio En plan ¡Ay, niebla! Me meto aquí ¡Ah, ven! ¡Ih! Vale Lancero Brigada Nauzicaa Sargento Kalweni Y arquero del clan Sin problema Vale O sea En serio Ha vuelto a salir Esto había salido antes Había vuelto a salir Pero voy a coger a Mira a Gerardo Cómo la mira Sí, estoy diciendo Me cago en la puta A ver cómo saco yo del caballo Es un gag bastante bueno Igual que que exista la vaca Que cuando mueres en un short Pero ¿Y Cantarella? ¿Cantarella sabes quién es? Es la del torneo Es la que te roba el premio del Wendt Eh, mira Además está en premium Mira ¿Cómo no me voy a acordar de ella? Encima nos ha salido premium Cantarella, eh Bueno Y le va a coger igualmente Porque es muy buena Y los espías que te dan una carta En este juego Son muy codiciados Sí, se llama Sasha Creo Es un nombre real Es de Nilgard ¿Y Dandelion? Dandelion es dorada El Jaskier es dorado Este es un Jaskier También empurrecido Pero mira cómo le robo Mira, mira, mira Ahí va Está robando todo el lorico Ahí va 3, 2, 1 No Aba Te roba hasta las bragas Ahí en plan Sí, sí Es una buena espía Cantarella Vale Un grifo Dragón de Braithead De este ya le tengo Dice Ha dicho otro co Rariza Es que son Con una combinación de cartas Porque aquí dragones no se ven No Se llama el dragón de Braithead Es el tipo de unidad De los Skoya Ah O sea No es un dragón en sí Vale De este necesitaba una Así que perfecto La infantería de Daerland Mira Podrías decir Dalaran Casi Infantería de Dalaran Pero sería raro Dalaran e infantería No pegan mucho Sería más bien mago de Dalaran ¿No? Quizás Bueno, no está mal De momento están saliendo Bastantes épicas Sardenilla quiere venirse a casa A toda costa Aunque ya la tenemos Venga Buenas 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 Hostias Te voy a dar ya a ti Troco Bueno, pues Yo qué sé ¿Qué coger? Pues este Lo que mola es que de este igual tengo nueve Porque hay tres dibujos, ¿sabes? De las infanterías temerias Que sinceramente Estoy a favor de que se hubieran llamado Tu puta madre en la infantería Completamente Yo también me encanta Nada como tu puta madre en la infantería De hecho tenemos una amiga Que solo se sabe esa carta Porque le hace gracia el nombre Hombre, a ver, claro De este no tengo A ver, este hace cuando Sale una dañada Se fortalece Y este es el de que Cuando vas perdiendo de 20 La juegas Voy a jugar a este Me parece algo mejor Esta carta La otra carta No la he visto mucho, la verdad Nunca la había visto jugada Venga, troco Dale Rara de Escolla A ver Otra viga de Brighthead Ya la quinta Este que se quiere venir a casa Si o si también Pues nada, venga Vente pa' casa Porque el del estandarte De caballería de Dune El que quita armadura No vale para nada La verdad Es una carta Bueno, cerca de la mitad Estamos haciéndolo rápido Porque como casi todas son repetidas Es aburrido ¿Para qué vamos a hablar? ¿Eh? Para que me lo envíe Mira lo que ha salido Un señor Ya lo tengo Ay, la vaca Udalric Esta es la sombra que había Sí Este es el que está Este es el que está puteado Que tiene una sombra Y está el tío como catatónico Sí Me encantó esa misión Sí, que está como poseído Sí, el hermano le tiene que salvar Sí, es este Que el espíritu estaba ahí en el mar Estaba en el mar, sí Este es el hermano de Arminio Si no me equivoco Igual ahí nos estamos columpiando Bueno, pero sabemos dónde es Igualmente Udalric es la elección Porque es la mejor de las tres Los espías son muy interesantes De hecho ya tengo casi todos Me falta Taler El de los... El zapatero De los reinos del norte El zapatero, eh El humano listo Sí, el zapatero que hace zapatos para trolls En la cueva de la misión Mira qué Tiene los zapatos bonitos Como humano Bueno, aquí ya tenemos Eh, mira Capitán pirata no lo tenemos Pues venga Ah, bueno, este está bien Este también es bueno El de que cada vez que cambias una carta Se potencia Se puede llegar a jugar La brigada Brighthead Vanguardia, bueno La brigada es la que quita el clima Bueno, Troco Llegamos a la mitad Otra guardia Otra brigada ímpera Bueno Eh, trampera doblatana Tengo todas Simulo inmune, por ejemplo Mala suerte Bueno, lo bueno es que las épicas Pues no tenemos demasiadas Pero de momento solo una dorada, eh Solo una dorada Que ha sido el sucubo A ver, nada Una doradita aquí Un barco luongo Que creo que no lo tengo Bueno, no está mal Y aquí Piquero del alba Que solo tengo uno Tengo ya todos Estos eran unos pesados Ya lo sé Los juegos eran muy pesados Bueno Y ahora sí que hemos llegado a la mitad Y la hemos pasado Un minuto de silencio Por la mitad de los barriles Ningún barril sufre daño en este vídeo Bien, dice Es que, claro Yo estoy viendo a Troco Que me dice Bien y yo, no No, bien, no Mira, tres Tres y tres Bien, no A ver, háblale bien ¿Cómo bien? Troco A mí gustar Carta épica Carta dorada A mí legendaria Por favor Ah, mira ¿Ves? Si es que hay que hablarle Con educación Qué majo A ver ¡Joder! ¡No! ¡No! Tú otra vez No, pesado A ver Bueno Mira, te ha entendido Troco Troco Bueno Troco Seguir así A ver A ver Me gusta el asesinato Porque es Creo que se mueve, ¿no? ¿O no se mueve? O me lo estoy imaginando yo Sí, esta es premium Pero es que el asesinato No sé si lo voy a llegar a jugar Pero Girls Es muy, muy bueno Ay, qué ira Qué maja Bueno, no es tan maja Es un poco puñetera Espera A mí me gusta que ira Es lista Jefe Es guarilla Sí Ah Bueno Igualmente esta es la A la que voy a coger Voy a coger a Girls ¿Te suena este chico? Este es el Este es la cacería salvaje Pero es un tío que es erudito Y es el que Al que recurre Geralt Bueno, más bien a Balak Para decirle Oye Que verás Es que Heredin la está liando un pelín Igual la estáis Este sigue equivocando un pelín Con el tema y todo eso Que hablando un poco De la cacería salvaje La cacería salvaje En realidad son Bueno, no es Coyatales Elfos que no se convirtieron En Coyatales Sino Elfos ancianos Que se convirtieron En la cacería salvaje Que se quieren vengar Y necesitan a Ciri Oh, mira Pues vale Veniendo el banticor Aquí de gratis Por the free ¿Por qué ellas Híbridas Tienen que Procrear Necesitan la sangre de Ciri Que es de la sangre Antigua de los elfos La madre Para poder procrear Otra vez Eso es Porque les afectó A una maldición Que no, no, no No sé Quieren matarla Que es cosa ¿Alguno habrá pensado? Fijo que Geral Y Ciri Algo rollo han tenido Es más bien Para hacerlo Firi del rollo ¿No? Digo yo Pues hombre Digo yo O sea No sé Si tú estás con una niña Desde que es pequeña Luego no te la quieres pinchar Por mucho que crezca Digo yo, eh No sé Pero Geral Es muy vicioso ¿Eh? Tú piensas que Va a por Keira A por Tris A por Yennefer Pero son todo mujeres Que ha conocido Mujeres Esa es una niña Que la ha enseñado a pelear A por Bess A por Cantarella Repito La ha entrenado Desde pequeña Ya, ya Y a Priscila La da respeta Porque es la novia De su mejor amigo Pero no la conocí De pequeña Bueno Comparado con Geral Si es pequeña ¿No? Yo creo que comparado Con Geral Cuidado Cuidado Uy, mira que majo Tío Tío Racho Skull Odrin Pero no, es de los Reinos del Norte No es Skull Ah, Skull Sería de Es que liga Igualmente Esta carta No es demasiado buena La tenía antes de la beta En la beta cerrada La tenía Odrin Se mueve Perciba a Cintia Sí, esta revela La unidad más grande Del rival Y se potencia Con su fuerza Es decir Si el contrario Tiene un 12 En la mano Cintia sale como un 16 Por así decirlo Y tú se la revelas Con lo que creo que Cintia Es la mejor de las 3 Cogemos a Cintia Y para adelante Está guay ver cartas Que recuerdas del juego Del Witcher 3 Del Wend Que eran un 5 Y ya Sabes que ahora son épicas Y además está guay Por ejemplo Cintia era un 5 Arquera Y ponía Cintia es peligrosa Hay que atarla en corto Vale Pues nada Esto ya Al carré Cuando tocan a raras Ya poca leche ¿Verdad? ¿Eh? Ya Bueno Bien Bonito Mira esta se mueve Mira que majos A ver A ver Epidemia Bueno Este porque no tengo los 3 La epidemia es bastante buena En baraja de elfo se juega Que mata a las más pequeñas Pero muchas veces contra barajas Que tienen Unidades de la misma fuerza La epidemia Lo hace muy bien Manganazo Un médico de Bicobaro Que se mueve Mira que majo Como coge el bicho Y Sí ¿Verdad? Vale Pues Como que no tengo Tengo un montón Ay mira otro premium Lo cojo Estos me gustan mucho Los comandos franjas azules Está ahí como Estoy reventado Además me gusta Porque cuando entran Dicen Menuda tienes montada aquí Como diciendo Vaya lío papu Mira dos Dos bichos de Nilgard Y estamos cerca Jole Bueno Hala Otro de estos Bueno Venga voy a coger este Para desencantar Que de los otros Tengo comandos Tengo comandos Para aburrir Diez más Venga Venga otra legendaria Tiene que caer De aquí al final En premium Que bueno Mola Esto es lo que dice Pero estamos más tiesos Que la mojama Súper majo Eh a ver Otro novicio A este lo han nerfeado Pero bien Mira como has dicho Que tan gusta Otro co te ha puesto Otra Pero este no es un comando Franjas azules Este es un soldado temerio Si Este era un 3 Y le han metido un nerfeo Y ahora es un 1 Mira la cara De sospechoso Eh Mira la cara Es un oyeci Diciendo Que rico De la poción Estaba muy roto El novicio De 3 Porque lo que hace Es activar los emisarios De los Nilgardianos Y te hace un combo De novicio a emisario A novicio Y de novicio tiro Porque me toca Y estaba muy roto A ver Nada Uno de estos De quitar el crimen Este tiene una cara De estar en la mierda El pobre también A ver Otra épica Ya lo tengo Ya lo tengo Y la mantícula No la tengo Si es la de poner Dos escarchas En vez de una Y esto es Jugar una carta del rival Y esto es Si vas perdiendo Se fortalece en 4 O sea si vas perdiendo Es un Geralt Tal cual Es un 13 Pues parece buena Venga vale Es concretamente Una mantícula Es un murciélago León Es un león Con alas Murciélago Si es un león Murciélago Cabra Mira Si es un poco Es muy raro Hay de todas maneras Hay diferentes Mantícoras Según el mundo En el que estemos Aquí es así Luego hay otros Universos Como Warhammer O Roll Odeide En Guaym Antícoras A ver Bueno Se ha tocado El tonto este Bueno Voy a coger a este Y ya tenemos Los 3 Cazadores Del clan Brockbar Voy a hacer En vez de Brockbar Lot Brock Dame una legendaria Hombre Troco Ella va tocando Buena Que no es buena Que son malas Mira quien ha vuelto Troco Necesitamos Legendaria Necesitar Legendaria En barril Pues no Dame algo Bueno Pues yo a Chim Porque yo a Chim Yo a Chim Porque el resto Ya los tengo Así que Otro espía No está mal Nos han tocado Cantarela Y yo a Chim Está bastante bien Para Nilgard Troco ¿Por qué guardar Cartas en barriles? Es algo que no Ahora en serio ¿Por qué guarda Las cartas en barriles? Pues que le gusta Están más seguras Eh Un portaestandarte De Nausicaa Que no nos vale para nada Tú piensas que para él Abrir un barril Es como para ti Abrir un sobre O sea Sí Bueno Aquí Da igual Porque tenemos todas Bueno Otro barril Venga Quedan cuatro Estoy nervioso ya Tiene que tocar otra legendaria Troco Dame una legendaria Troco muy mal Troco muy mal Malo Troco malo Fíjate Otra vez que tenemos todas Troco malo Troco gustaba Esto es porque el hardstone ya O sea O sea Te tengo todas Dame el barril Bueno 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 Una épica Se ha aportado A ver Ha dicho épisca Ha dicho épisca En vez de épica Sí Más Pues este ya no lo tengo Guerrero Bran Guerrero Bran Barba Bronce Es malísimo el chiste Bran es con B Nos quedan dos Nos quedan dos No Sí Te dejo Te dejo abrirlos Espera Oye El oso Qué bueno ¿Cómo no tengo osos Con lo buenos que son? Maldita sea Qué bonito es Me ha quemado Sí Pero en pardo Toma Dale A ver Cuatro comunes No está mal A ver No vas a dejar Las monstruos Son comunes Da igual ¿Tienes todos ya? Comunes sí Uy Encima son los mismos El boira Coge la que quieras Me da igual Tengo otras tres La señora Nada Que te queda uno más Que te queda uno más Dale Dale A ver Venga por ello Loco ser bueno Con Sony Ay no Se nos han acabado Jolín Me has gastado La última ilusión Sí Pero te dejo Mira Vamos a hacer una cosa Cogemos Desencantamos Y te dejo Crear una legendaria Bien Ay Qué sida De apertura Por favor Así un poco Ahí Ahí Hasta Bueno 1500 Nos llevamos En restos 138 repes Una épica incluida Vale Pues tenemos 1500 Ven que te puedes hacer Una legendaria Pero no sé Cuales que vienen bien Espera Tú vas eligiendo Yo te digo Si si o si no Es La más bonita La más bonita A ver Pues mira Me vendría muy bien Para jugar Skellige Cartas que son muy importantes Por ejemplo Un amigo tuyo Que además Le vas a conocer Que es el hermano De El hermano de Ceris Vale Ceris and Crate Que bueno Depende como Hagas la historia En mi caso Era la reina De Skellige El del tuyo También Obviamente Era la mejor Vale Pero la otra acción Era que el rey Fuera Yalmar Si o que Pero no Porque la más Equilibrada Era ella Pero bueno Yalmar está aquí Como legendaria Y Yalmar es muy bueno Y la voy a crear De hecho es que es una carta core En mazos De Skellige Con lo que bueno Yalmar tiene que entrar Importantísima Bueno ya hemos gastado Y nos da para otra Pero no sé si voy a gastármelo En épicas O El holger hermano negra Maldito seas O sea Me han salido dos holgers normales Y tengo el premium Es la leche Vaya tío Pues está la cosa ahí Porque Por ejemplo De De reinos del norte Epa Yo quería mirar reinos del norte Por algún motivo no me ha dejado De aquí Jaskier es muy buena también Bueno Dijkstra no Sani también está muy bien El propio Baron Sanguinario es decente De Nilgard Me faltan muchos Es que en Nilgard El problema con las doradas Es que hay que jugar Algunas específicas Para cada baraja Por ejemplo Lo diré Batier Es para el mazo de rebelar Por ejemplo Menos contra espías Aunque menos no me parece Tan buena ahora mismo Rainfang por el otro lado Leo Bonhart Se juega bastante Pero también se juega En revela una unidad Y hace daño Pero hay una aquí Que es Tibor Egebrach Que la nerfearon igualmente Pero que era un 10 Y es un 25 Que me parece súper interesante Y me parece una carta Bastante bastante core En el juego Así que me voy a crear A Tibor Y me parece que puede ir Muy bien Para una baraja de Nilgard Además que tenemos A Cantarella Y a Joachim O Joachim Como lo queréis llamar Y bueno Pues estas dos legendarias Hemos podido crear Vamos a ver si luego Podemos hacer algo En el ladder Tenemos ya también aquí A Leto Alguna más Ya tenemos cartitas Por lo menos las cumuli Las tenemos todas No está mal A Leto A Leto le tenía Y yo Vivo Sí A Mileto se murió El mío no Porque como solo he jugado Al Witcher 3 Cuando te dicen Lo de recordar Al principio Para sacarle chicha Pues obviamente Dijo que todo estaba vivo Para saber Aunque sea un cabronazo Y hay tiempo de matarse Yo me enteré De que era el que había matado Al rey de Temer Y dije A tu puta casa Dije Se acabó Aquí Al carré Y al pozo Yo le dejé Pero luego al pozo Y luego también al pozo Bueno pues aquí La apertura de hoy Ha sido bastante rápida Yo creo No creo que hemos demasiado tiempo Ni siquiera media horita Yo creo Hemos abierto 40 barriles Han tocado Si no me equivoco Dos legendarias Han tocado bastantes épicas El juego hermano negra Se ha querido venir con nosotros Siempre 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 No sé por algún motivo Le apetecía el rollo del tío Y bueno Pues a ver si con lo que hemos conseguido Y demás Podemos hacer alguna barajita más Y seguir trayendo vídeos Casi diariamente Y bueno Si os ha molado el vídeo Os ha molado un poco La apertura O la mala suerte Porque tampoco hemos tenido Muy buena suerte Podéis darle me gusta al vídeo Si queréis Podéis suscribiros al canal Si os gusta el contenido Pide suscripción por favor Like No suscripción Like no Pues suscribiros Pero quitar todos los likes Por favor Dislike Dislike por favor Vale Dislike Vale perfecto Bueno Lo importante es que vean el vídeo Ya que den lo que quieran A mi me da igual Bueno Podéis suscribiros al canal Si os gusta el contenido Bueno Desde aquí Un poquito más Nos despedimos Que Leala y yo Diga adiós Bye bye Adiós Nos vemos en el siguiente vídeo Esteban Tch Lo No No No